¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Enseguida vamos a desgranar todo lo que ha sido el fin de semana deportivo, también con nuestras secciones especiales, como la que dedicamos cada lunes al 50 aniversario del Atlético Astorga. Los principales contenidos los avanzamos ya en el siguiente sumario. Grupo Chao, suministro integral de material de fontanería y calefacción y ahora también de electricidad. Herramienta Milwaukee, ropa y seguridad laboral y 10.000 referencias más. En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio. De profesional a profesional. En Valde la Fuente, Grupo Chao. Hablaremos, por supuesto, de tercera división, de ese 50 aniversario del Atlético Astorga. La victoria también que pudisteis ver el sábado aquí en directo en la 8 frente a la gimnástica segoviana. En ese grupo octavo también van a estar con nosotros dos jugadores de La Bañeza. Analizaremos la victoria de la cultural en Navalcarnero, la de la de Mar frente al Teucro. Y también nos daremos una vuelta por el torneo que ha sido todo un éxito con las mejores canteras de España de Balomano que han estado aquí en León. Y hablando de cantera, el fútbol base va a ser protagonista en el Foro Internacional del Deporte, en el encuentro que va a tener lugar el próximo jueves. Lo podréis luego seguir aquí en directo en la 8 con presidentes de clubes importantes como Cultural, Atlético Astorga, Olímpico, Puente Castro o Peña. Va a estar con nosotros el organizador del foro para acercarnos todo ese contenido y avanzarnos también los preparativos del foro en sí que va a tener lugar en el auditorio el próximo mes de septiembre. Pero ahora, como siempre, nos vamos directamente hasta Astorga. ¡Suscríbete al canal! Y ya están con nosotros Carlos Tornadijo, exentrenador del club y al que agradecemos especialmente que hoy esté con nosotros. Se ha desplazado desde Burgos para poder estar aquí en la 8 de León. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Y también está Diego Peláez, el capitán del equipo. Le preguntaba yo antes de empezar la entrevista, en varias etapas ha jugado en el Atlético Astorga. Lleva ya siete consecutivas y ahí es toda una institución. Además está su figura ahí en el muro de entrada de la era agudina junto a la de Roberto Puente. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de conversar con vosotros de momentos importantes, vamos al presente porque ahí estuvo Diego Peláez también jugando el sábado ante la gimnástica segoviana. Un triunfo destacado por parte del equipo de Miguel Ángel Miñambres que pudisteis seguir en directo aquí en la 8. Por eso vamos a quedarnos con los goles y con los momentos más destacados de esta victoria que unida a la derrota del Numancia mantiene viva la llama de poder estar en el pre-off a falta de 11 jornadas. Ahora con seis puntos de desventaja sobre el filial numantino. Nuevos Fiat 500X y 500L S-Design. Gama 500X y 500L con cuatro años de garantía y dos años de mantenimiento gratuitos. El Atlético Astorga no quiere arrojar la toalla y peleará por el play-off en las 11 jornadas que restan de liga regular. El cuadro de Miguel Ángel Miñambres con la 8 en directo noqueó uno de los equipos más fuertes del grupo la gimnástica segoviana. Javi Amor abrió el marcador para el cuadro maragato en un gran pase interior y la ejecución perfecta por encima del meta facundo. Momentos de dominio del cuadro verde y segundo tanto para el pichichi Roberto Puente. La gimnástica redujo diferencias por medio de Mica en el minuto 70 y puso momentos de incertidumbre y de agobio hasta que Sergio redondeó el 3-1 y amarró los tres puntos en la era agudina. Una victoria que unida a la derrota del Numancia B deja ahora el cuarto puesto a seis puntos de distancia. Bueno ahí Sergio además hizo mucho daño porque le cayó el meta facundo sobre el tobillo. Y ya que está con nosotros Diego Peláez que estuvo en ese partido supongo Diego capitán del Atlético Astroga que os reengancháis porque da moral ganar a este equipo. Un equipo de los altos de la parte alta uno de los equipos fuertes la gimnástica segoviana. En una temporada en la que por gracias han escapado puntos a veces absurdos. Sí yo creo que no hemos sido los regulares que hemos querido ser ahí arriba y yo creo que hemos pecado muchas veces con rivales que quizás no esperábamos perder esos puntos. Pero bueno yo creo que estos partidos en casa con rivales más fuertes nos van a dar esa moral que necesitamos para afrontar estos últimos diez partidos. Que como dijo Luis Aragones es donde se juega todo a final de temporada y bueno yo creo que el equipo está bien y confiado de que aún podemos luchar por esos puestos de arriba. La verdad es que fue un partido con momentos muy distintos. Empezasteis con ese duelo de tú a tú sin un dueño claro y a partir del 2-1 quizás cuando ellos reducen diferencias entran un poquito las dudas. Pero afortunadamente el tanto de Sergio pues dejaba claro el camino de la victoria. No sé si también cuando la gimnástica redujo diferencias ahí os entraron un poquito las dudas. Sí yo creo que en ese momento es cuando quizás nosotros nos sentimos más débiles. Ha habido partidos que nos han escapado y nos han remontado resultados a favor y teníamos miedo de que se pudiera meter con ese gol en el partido. Pero bueno yo creo que el gol de Sergio pues luego nos dio esa tranquilidad que necesitábamos y ojalá pues vengan mejores resultados ahora a partir de ahora. Por cierto que se lesionó después del gol. Sergio le cayó encima al portero Facundo sobre su tobillo. Lo veíamos ahí en la imagen cómo se le retorcía a uno de los tobillos. También Héctor Taraní ya tuvo que abandonar el terreno de juego. Ojalá no haya gravedad en estas lesiones. No sé si Diego has tenido la oportunidad de hablar con ellos. No, no hemos entrenado todavía pero bueno yo creo que esperemos que no sea nada grave y puedan estar con nosotros pues para trabajar esta semana para el domingo. Bueno eso es el momento actual. La victoria ante la gimnástica se gobiana pero Carlos Tornadijo si te pregunto por el 22 de junio de 2014 en la trayectoria de un entrenador esa fecha está casi grabada a fuego. Sí, evidentemente ha sido uno de los momentos deportivos más bonitos de mi trayectoria deportiva. Además Astorga para mí tiene un componente emocional muy potente por lo tanto ese milagro del Astorga pues tuvimos la suerte de poder colaborar en él y muy orgulloso. Bueno el ascenso a segunda división B histórico en esas dos temporadas que ha estado el equipo y yo recuerdo en aquel playoff Carlos cómo sobrepusisteis, cómo fuisteis capaces de pasar aquella goleada que encajáis en la palma con el mensajero. Ya todo el mundo os daba por muertos y no sé cómo fue aquello dentro del propio club de enrabietarse, decirlo vamos a poder sacar adelante la remontada. Bueno tiene dos componentes, uno el deportivo y otro el motivacional. El deportivo sufrimos un resultado exageradamente grande para los méritos que hicimos los dos equipos en el partido de ida. En el primer entrenamiento ya hablamos, bueno a mí me gusta mucho trabajar el tema mental, Diego está aquí y lo sabe perfectamente y ya desde el primer día dijimos que por qué no, que por qué no íbamos a poder nosotros tener un resultado tan potente como el que tuvieron ellos en el partido de ida. Fuimos creyendo en ello y luego ya en el desarrollo del partido afortunadamente el entrenador del equipo contrario se equivocó, metió a todos sus jugadores atrás y con un equipo súper ofensivo como el nuestro pues hizo que bueno pues el equipo contrario tuviera mucho miedo y al final estaba claro que íbamos a pasar, incluso fallaron un penalti ellos con el 3-0 que nos hubiera eliminado y ya en la tanda de penaltis ellos fallaban todo. Entonces estaba claro que eso se podía hacer, lo hicimos y luego ya pues en la última eliminatoria teníamos claro que íbamos a ascender porque con ese estado emocional era imposible que se nos fuera y además nos enfrentábamos a un equipo que en teoría tampoco era muy superior a nosotros, el equipo más superior a nosotros era el mensajero, tiene una calidad extraordinaria pero estuvimos a la altura de lo que este club merecía y de lo que estos jugadores pues trabajaron durante el año. Sigue supongo Diego poniendo la piel de gallina, ver cómo estaba la era agudina ese día, todo lo que vivisteis después, también para ti en tu carrera como jugador ha sido quizás el momento más bonito. Sí, sin duda ninguna, sobre todo el eliminatorio con el mensajero fue algo, yo creo que es difícil describirlo porque si tienes que escribir un guión de cómo quieres que se desarrolle un partido así, yo creo que no puede ser mejor hecho porque es que las circunstancias del partido fueron que fuéramos creyendo cada vez más en que podíamos hacerlo y con la ayuda de la gente de la ciudad, nosotros mismos, ese afán por poder hacer una cosa que pocas veces se ha visto en el fútbol y yo creo que nos llevó a ese resultado con 3-0 como dijo Carlos, pues paras el penalti, marcas el gol en el último minuto y yo creo que eso no se nos podía escapar y pues la tanda de penaltis quiso que estuviéramos en esa tercera eliminatoria y como te digo pues son momentos que aquí lo veo y la verdad es que muy 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 bonitos. Fíjate lo que decía Carlos, lo que hace la cabeza y la motivación mental, es decir, el jugar, se presupone que vosotros lo sabéis hacer pero luego cómo ese factor emocional, el tener ganas y el tener la confianza en uno mismo al final se traduce en este éxito tan histórico para la Astorga. Sí, porque vienes de un partido allí en La Palma que sales muy decaído porque te meten cuatro goles y pones a pensar y no es fácil y yo creo que el equipo se recompuso bien, trabajó muy bien la semana y llegó el momento del partido y la palabra creer estuvo grabada a fondo en todos los jugadores, en todo el cuerpo técnico y en todo el club y yo creo incluso en toda la ciudad que eso nos llevó a conseguir lo que conseguimos. A veces Carlos, los éxitos todavía se valoran más con el paso del tiempo, cuando ves ahora el potencial de los equipos que hay en la segunda división B española, el potencial, los equipos históricos que hay, el pensar que durante dos temporadas ahí estuvo el Atlético de Astorga, recuerdo los días ante el Oviedo, ante el Racing de Santander, ante el Racing de Ferrol con gente subida a los tejados, lo que supuso para Astorga eso. Bueno, eso es algo maravilloso, yo creo que lógicamente una ciudad como Astorga, con un equipo que no es profesional que trabaja con un sentido grande de la responsabilidad, con un sentido magnífico de la profesionalidad conduciéndose como jugadores amateurs, pero todo lo que se vivió era algo espectacular. Nos faltaba un poquito más de plantilla en segunda B, estoy convencido que si hubiéramos tenido ahora jugadores como los que tiene ahora, añadiendo a la plantilla que teníamos, pues añadimos a Gonzalo, jugadores que, bueno, pues Emilio, Jorge, Javi Amor el Astorga jamás hubiera bajado de segunda división B porque jugaba maravillosamente bien al fútbol y era una comunión absolutamente perfecta entre la junta directiva, entre el equipo, entre los jugadores, la afición y yo creo que hubiera sido, vamos, yo creo que ahora cuatro años después estaríamos hablando de que el Astorga seguiría en segunda B y este es el éxito de Sagrario principalmente porque Sagrario es quizás la mejor presidenta que yo que afortunadamente he tenido muchos presidentes, Sagrario es la mejor presidenta que puede tener y es el artífice fundamental del éxito del Astorga una presidenta que equilibra muy bien la exigencia con el cariño, un grupo de jugadores que ya tenían una cierta trayectoria ya en el Astorga, muy buenos futbolistas que jugaban muy bien al fútbol y luego una afición volcada yo creo que es absolutamente inolvidable y es una pena que el Astorga no pudiera mantenerse en segunda división B porque lo más difícil de todo esto en tercera división es subir a segunda división B mantenerse es difícil, pero lo más difícil en tercera es subir a segunda división B y es una pena que no pudiéramos haber tenido un poquito más de plantilla en segunda B porque si no, como te digo, estaríamos hablando de que el Astorga sería un equipo entre el 10 y el 14 en segunda B sin ningún problema Es que además recuerdo, Diego, en aquella primera temporada en la que os iba a la marcha porque el equipo era fiel a su manera de jugar al fútbol y en escenarios, recuerdo el partido, por ejemplo, del Carlos Tartiere os iba a la marcha en el sentido de que jugabais muy bien en aquellos grandes escenarios nunca os sorprendió o os intimidó el jugar en ese tipo de estadios, sino todo lo contrario No, yo creo que el equipo se comportó en esos estadios de la manera que yo creo que le dio éxito a este equipo una de las cosas fue lo que dice Carlos, la comunión entre club, cuerpo técnico y sobre todo ya en sí jugadores que nos conocíamos muy bien, sabíamos las características de cada uno y eso nos llevó a jugar con una pequeña ventaja que quizás los otros rivales, al no conocernos tan bien pues igual no tenían y eso nos llevó a hacer grandes partidos en segunda B que luego no fuimos capaces de aprovecharlo, como dijo Carlos, ese segundo año pero bueno, yo creo que hay que quedarse con lo bonito del fútbol no es fácil ascender a segunda división B, un club tan humilde y bueno, yo creo que son momentos que quedan guardados que como dijiste, a lo largo del tiempo se recordarán todavía más y bueno, como esas imágenes que son increíbles pues bueno, seguramente serán recordadas durante toda mi vida, estoy seguro que sí Carlos, ahora un poco la pregunta es pensando en el futuro tú ahora lo ves un poco desde la distancia a veces cuando ponemos el listón muy alto en el deporte pensamos o tenemos la tentación de pensar que se puede repetir ahora el camino a tu juicio del Atlético Astroga es seguir con tranquilidad intentando meterse en playoff esta temporada hemos visto las dificultades lo que supone competir con equipos del potencial de capitales de provincia como Zamora, como la gimnástica segoviano en el caso de la Arandina ¿cuál puede ser un poco el camino ahora para no impacientarse? para no pensar que va a ser fácil a lo mejor regresar a corto plazo bueno, lo primero es la estabilidad de la filosofía de la idea del club que se mantiene desde hace bastantes años el equipo tiene un modelo de juego muy bueno es el modelo de juego que se adapta perfectamente a las características de los jugadores es un modelo de juego acorde a la filosofía del club el club quiere jugar de esta manera y la afición de Astroga quiere que el equipo juegue de esa manera que sea un equipo atrevido, que sea un equipo con personalidad ofensivo que ataque, que arriesgue a una costa de, bueno, pues muchas veces en el fútbol los equipos que más arriesgan a veces tienen derrotas pero la idea para mí es muy importante más que el fin, el medio, ¿no? para conseguir ese fin y eso el Astroga no debe perderlo en la vida hay que dar pasos y no saltos con lo cual el Astroga tiene que medir un poquito sus pasos y lo está haciendo con criterio ahora, ojalá este año se pueda meter en la fase de ascenso yo recuerdo el año en el que entré que, bueno, pues el Astroga tenía un equipo muy bueno, muy bueno pero, bueno, estaban en un momento difícil llegamos hasta la sexta, hasta la quinta plaza y al año siguiente se consiguió el ascenso por eso, entonces, ya hay que hacer con tranquilidad conducirse con criterio haciendo las cosas muy bien el Astroga es el equipo que mejor juega de largo al fútbol en el grupo octavo actualmente a pesar de que el equipo esté en una sexta plaza es el equipo que mejor juega al fútbol por lo tanto, hay que ser fiel a esa idea seguir con jugadores leoneses el equipo se está haciendo bien y poco a poco si este año se llega al playoff, perfecto si no se llega al playoff, pues se intentará otra vez el año que viene pero no hay que volverse locos porque Astroga no puede competir económicamente con otros equipos que ojalá este año suban te dejen el grupo más despejado el año que viene y entonces sí, el año que viene sea el momento de volver a jugar otro playoff De puertas para adentro, Diego algo tiene el Astroga que los jugadores repiten como en tu caso, aunque seas de allí pero también es verdad que los jugadores varonan a veces no solo el tema económico, sino que el sentirse importantes tener también una afición detrás pocas aficiones hay en tercera división como las del Atlético Astroga hay algunos factores que hacen que el jugador quiera estar aquí por encima a veces, por ejemplo, del dinero Sí, sobre todo el mismo trato de la presidenta de Sagrario que siempre es increíble yo creo que además del tema deportivo está también el tema personal y ella en ese sentido nos ayuda muchísimo nos aporta muchísimo lo que queramos siempre nos echa una mano y eso al fin y al cabo la gente cuando se va queda muy contenta con eso y pues siempre si tiene la opción de volver al equipo pues seguramente que quiera volver seguro Ya en alguna ocasión le habéis tenido que convencer a Sagrario para que no se vaya Varias veces Cuando ha hecho el amago de irse, ¿no? Sí, sí, varias veces ya Ojalá siga aquí con nosotros todo el tiempo el mundo Carlos, aprovechando tu visita que agradecemos especialmente desde Burgos a León cuéntanos un poco qué estás haciendo en la actualidad también hemos perdido un poco la vista desde el Zamora entrarán hasta el Zamora y ahora mismo no estás en ningún banquillo ¿Hay proyectos? ¿Cómo es un poco ahora tu día a día? Bueno, ahora el día a día es bueno, pues ver fútbol todas las semanas pues seguir formándose haciendo, pues bueno pues nosotros los entrenadores como supongo que que todo el mundo en sus profesiones es muy importante estar al día de muchas cosas haciendo cursos haciendo, bueno pues preparándome todavía mejor para otra oportunidad que se pueda presentar y bueno, pues con la misma ilusión de siempre y con las mismas ganas y encantado de estar aquí con Diego y con la gente de la Astorga que bueno yo he tenido dos momentos maravillosos deportivamente uno fue en Zamora con los primeros ascensos y el ascenso con este grupo de jugadores es maravilloso entonces yo estoy muy satisfecho ya de mi trayectoria deportiva pero todavía quiero seguir entrenando y aportando más cosas y sobre todo muy a gusto por ver cómo juega la Astorga y bueno pues que siga todo de esa manera y bueno yo creo que son más importantes los jugadores que los entrenadores de largo pero en ese sentido pues siempre es un gusto poder entrenar a jugadores de las capacidades como tenían los jugadores de la Astorga Bueno pues la verdad es que ha sido un lujo recordar aquí el momento tan bonito del ascenso y también analizar los próximos años con el capitán con Diego Peléz y con Carlos Tornadijo gracias por estar con nosotros y Carlos ojalá que te veamos pronto en un banquillo estaremos muy pendientes de ti muchísimas gracias vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos aquí en la jornada bueno seguimos adelante en la jornada y también en el grupo octavo de tercera división ya sabéis que en las últimas semanas hemos retransmitido en directo en la 8 a la Bañeza frente a la Arandina y este fin de semana la Atlético Astorga frente a la gimnástica segoviana y teníamos también pendiente conversar con jugadores del equipo pañezano en la marcha de la temporada están con nosotros Cristian ¿qué tal? buenas noches bienvenido buenas y también a Albertina recuperándose de una lesión buenas noches bienvenido buenas noches bueno lo primero de todo Cristian empate fíjate lo decíamos después del partido con la Arandina la que merecisteis mucho más buscabais ahí en Cerebrereña un resultado más positivo ¿a qué os sabe conformaros con el empate? bueno pues viendo que el partido lo teníamos perdido por así decirlo y conseguimos darle la vuelta en un campo muy difícil que ya sabíamos a lo que íbamos pero bueno se luchó estuvo peleado lo tuvimos ganado pero también pudimos perderlo entonces bueno un punto más sí porque a veces cuando uno juega contra los rivales de la parte baja tienen la tentación de pensar que puede ser más fácil pero es que también se juegan mucho ellos sí sí claro ahora todos nos jugamos ahí el turrón y cada uno con sus armas entonces pues bueno hacer bueno ese punto este finde y a pelear casi seguro que Albertín se pasa peor desde fuera cuando nos veíamos el día del partido con la Arandina el no poder ayudar el no poder echar una mano precisamente además en una temporada en la que hay que decir que la Bañeza no ha tenido suerte con las lesiones sí sí desde fuera se ve se sufre mucho y más yo que tengo además un mono de jugar por la lesión quiero ayudar al equipo pero bueno la verdad que sacar un punto este fin de semana a pesar a poco porque nos metieron así en el último minuto pero bueno es sumar y siempre que sea sumar bienvenido sea ¿cómo va por cierto la lesión? bien va mejor va mejor ya estoy me he quedado una semana de rehabilitación y luego ya pues a ver con suerte empezar a trotar un poco y a ver si en un mes un mes y medio poder estar casi al 100% quedan 11 jornadas con lo cual te da tiempo no echar una mano en la recta final eso quieres eso quiero eso espero llegar ponemos a los últimos partidos pues para no estar luego ya todo el verano sin hacer nada pues quiero acabar ponemos la temporada oye Cristian da rabia especialmente los buenos partidos que habéis hecho contra los equipos de la parte alta lo comentábamos el día de la Arandina en la retransmisión poco hizo el equipo ribereño el gol y poco más ocasiones que tuvisteis sí bueno la verdad es que llevamos la mayor parte de la temporada sí hacemos muy buenos partidos contra los equipos más grandes por decirlo pero claro cada partido es un mundo y ya te digo cada uno se juega lo que se juega y es difícil siempre claro comentábamos también la dificultad de competir contra equipos que en muchos casos son totalmente profesionales en vuestro caso la mayoría el fútbol lo compagináis con estudios con trabajo sí sí la mayor parte de los jugadores todos estudian o trabajan claro hay gente de nuestra categoría que se dedica al fútbol solo y claro pues es difícil a veces por ejemplo en tu caso es difícil el salto del fútbol juvenil de la élite recuerdo el famoso partido y el gol te lo habrán recordado un montón de veces con la peña contra el Real Madrid lo que vivisteis jugadores que seguro que si a lo mejor ahora nos fijamos en aquel Real Madrid pues algunos a lo mejor estarán ahora tocando el fútbol profesional es complicado tú ya llevas ya tres temporadas es complicado por ejemplo división del juvenil de repente a lo que te encuentras en tercera división es muy difícil es un mundo es un salto gigante claro sales de juvenil y dices bueno voy a comer aquí el mundo y bueno pues te das cuenta de que es otra realidad y poco a poco como siempre casi te dejan jugar más en división de honor los equipos los rivales bueno es que son categorías totalmente distintas entonces sí aquí es mucho más duro más intenso y bueno lo otro es juvenil es otra etapa en tu caso Albertín estuviste también estudiando fuera de España me comentabas lo que decíamos antes hoy es complicado pensar en dedicarse solo al fútbol eso por ejemplo en tu caso lo tienes claro lo que venga después de dejar las botas sí, sí me dedicaría no a lo que estoy estudiando porque yo estoy estudiando educación primaria para ser maestro y pero bueno en un futuro sobre todo cuando deje colguer las botas me gustaría sacar la suposición de bombero pero bueno siempre me llama mucha atención pero bueno de momento el fútbol me va bien y me divierte que es lo importante en tu caso también lo compaginas con alguna otra cuestión yo estoy estudiando Tafad y bueno empiezo ahora las prácticas ahora mismo y bueno a ver en el futuro pues ya veremos ahí también nos tienen que ayudar un poco en la bañeza me consta que algún día por ejemplo como hay muchos jugadores de León también entrenáis aquí en León porque al final a uno le tiene que gustar mucho el fútbol para desplazarse varios días a la semana a más de 45 minutos a entrenar los días de partido sí bueno pero eso ya lo sabes desde el principio si te gusta pues tienes que ir y aceptarlo y ya está Cristian estaba yo viendo aquí la clasificación 11 puntos tenéis ahora de ventaja quedan 11 jornadas hombre sería una hecatombe pensar en sufrir para mantener la categoría pero tampoco hay que descuidarse hombre eso sí a ver está lejos pero bueno también puede haber arrastres puede haber muchas cosas entonces sumar cada partido y pues a ver si tenemos esa tranquilidad ¿qué tal la experiencia Albertín con José Díez en su vuelta a los banquillos otro histórico del fútbol leonés muchos años capitán de la cultural jugó también en la ponferradina pues muy bien yo ya le conocía más o menos de la época de la cultural pero que me entrenase pues muy bien eso es muy duro pero bueno que viene bien también un poco de rigidez y muy bien muy contento es duro y también es un motivador nato ¿no? quizás José sí tiene unos discursos vamos nos abrimos siempre enchufados está muy bien la verdad ¿cómo se presenta ahora Cristian el calendario ahora por delante tenéis esta fase creo con Cervereña otro equipo para intentar sumar puntos ¿no? tenemos aquí en casa contra Luzama este finde que tenemos que ganar sí o sí y luego pues parece que es cultural y luego ya no sé pero vamos vamos partido a partido y a ver si sumamos cuando os conocéis por ejemplo con equipos como el Júpiter que no sé si en algún caso habéis coincidido pero lo de los derbis también en tercera se vive Albertín de forma especial sí se vive sobre todo contra Astorga que es Valencia Astorga por lo menos en el partido de la primera vuelta se notó y esperemos que en esta vuelta pues podamos celebrar alguna victoria bueno pues seguro que sí pues Albertín gracias por estar con nosotros Cristian también ojalá que tu lesión un poco dentro de poquito tiempo sea ya solamente un mal recuerdo y mucha suerte para lo que queda de temporada muchas gracias vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad tenemos que hablar de segunda B balonmano del Foro Internacional del Deporte muchos contenidos a vuelta de pausa seguimos adelante en la jornada vamos con el bloque de fútbol y esa valiosa victoria de la cultural ayer en Navalcarnero con un gol de Pablo Vázquez en el remate de un córner en la segunda parte poco bagaje después de tener varias opciones pero con poca pólvora en los últimos minutos lo más valioso es que este segundo triunfo consecutivo sirve al equipo de Aira para entrar en playoff en estas jornadas que pueden ser decisivas sobre todo cuando lleguen los choques ante rivales de la parte alta como el Fuenlabrada o la Ponferradina que ganó al Pontevedra la cultural por fin toca puesto de playoff tras la victoria en Navalcarnero el cuadro de Aira dominó al penúltimo clasificado y solo la falta de puntería evitó un marcador más abultado la baja de Josep Señedio entrada Antonio Martínez el Navalcarnero también trataba de acercarse a los dominios de Palasí después de ocho jornadas sin conocer la victoria la cultural dominaba pero sin abrir la lata al descanso se llegó con empate a cero en el estadio Mariano González en la segunda mitad Celu sustituyó a Martínez el premio llegó en la salida de un córner y el remate final en del central Pablo Vázquez a la red a partir de ese momento el cuadro leonés se defendió sin problemas para asegurar los tres puntos en terreno madrileño la cultural ahora es cuarta con los mismos puntos que el Castilla tercero y uno de ventaja sobre la Ponferradina que es quinta antes de recibir en el enreino el próximo domingo al filial del Real Valladolid y aprovechando este parón en las competiciones de base por el puente en los centros educativos el puente de carnaval la selección sub 12 se ha concentrado por primera vez en las instalaciones del olímpico en la carretera de Carvajal junto a las árbitros de Castilla y León que además están preparando los próximos compromisos además ya sabéis que hay buena cantera de árbitros chicas en nuestra provincia con la opción también de ascender de categoría y durante todo el fin de semana en las instalaciones del olímpico han realizado esa preparación esa concentración donde también han estado los chicos de la selección sub 12 además ha habido un interesante triangular con mucho público en el que han estado junto a los componentes de la selección los equipos de la peña y de la cultural y en el capítulo de Balomano el Ademar se pone a dos puntos del Vidasoa después de la victoria más cómoda en lo que va de temporada y una de las más sencillas en los últimos años probablemente sea el registro más abultado a favor de los de Rafa Guijosa con ese triunfo 44-23 ante el Teucro de Pontevedra que viajó a León incluso con jugadores del segundo equipo con un solo portero dificultades las que está pasando las que está sufriendo el cuadro gallego para mantener la categoría a destacar en los locales los seis goles de Fede Vieira que fue el máximo anotador y también la aportación en portería con un 52% de efectividad de Dino es Lavic en el Teucro Pontevedra el segundo máximo anotador de la Liga Davor Chutura fue autor de nueve goles fue el máximo goleador del partido por cierto hoy mismo en Suiza se ha presentado a Nacho Biosca oficialmente como guardameta del equipo helvético para la próxima temporada Rafa Guijosa quiere entender que este resultado abultado también sea un mensaje a los rivales directos aquellos que puedan dar por muerto al equipo marista en su objetivo de luchar por la segunda plaza ya veis como está la clasificación nosotros vamos a ir a ganar todos los partidos evidentemente cuanto si ganamos en granollers dominando y si ganamos de esta diferencia de goles evidentemente es un mensaje que damos también al resto de rivales de que estamos fuertes y es como queremos estar no escondemos nunca nada vamos a pelear por esa segunda plaza que ahora mismo no es nuestra pero en lugar de que nos manden ellos a nosotros la presión de que no podemos fallar pues nosotros no vamos a fallar nosotros vamos a estar siempre ahí vamos a ir a por todas la siguiente salida para la de mar será en Puente Genil y precisamente el club marista ha sido protagonista durante todo el fin de semana durante tres días de uno de los torneos de más prestigio para los equipos de base el torneo Asisa que ha reunido a más de 200 jugadores en varios pabellones de la ciudad durante las tres últimas jornadas además la escuadra marista se llevó el trofeo ganador en las categorías Benjamín, Juvenil y Cadete en una cita en la que estuvieron presentes escuadras como el grupo Covadonga de Gijón Leganés y Ana Itasuna de Pamplona además los maristas sumaron un segundo puesto y dos terceros para demostrar el potencial de sus categorías inferiores el cuadro de Pamplona se llevó la última de las finales en categoría infantil frente a la escuadra asturiana del grupo Covadonga decenas de jugadores y sus familias en varios polideportivos que llenaron sus gradas para ver al futuro del balomano español el torneo Asisa tuvo por ejemplo como escenario las finales en el pabellón hispánico cada vez son más los clubes que quieren formar parte del intenso cuadro durante tres días de esta competición ya habitual en el calendario bueno como también es habitual en ver en León rostros importantes de la historia del deporte gracias al Foro Internacional del Deporte al FID que ya calienta motores aunque la edición cambia de fechas va a ser en el próximo mes de septiembre pero este jueves va a haber un interesante anticipo está con nosotros Francisco del Río ¿qué tal? buenas noches bienvenido Jesús buenas noches bueno hablábamos también de esa importante novedad aunque el Foro Internacional del Deporte el FID va a tener lugar el próximo mes de septiembre con algunos invitados que se pueden ya ir poco a poco conociendo pero todavía es ahora momento de máximo trabajo de la búsqueda de esos invitados pero habéis planteado como previa el realizar encuentros anteriores también por ejemplo para dar protagonismo al deporte local así es Jesús queremos que estos primeros encuentros que hemos diseñado sean como el prólogo para el pistoletazo de salida del Foro Internacional del Deporte Ciudad León 2019 entonces queremos dar voz a nuestro deporte a nuestro deporte provincial a nuestro deporte local porque tenemos mucho y muy bueno lo que ocurre que muchas veces o no lo conocemos o no le prestamos la atención que merece entonces queremos a través de estos encuentros que iniciamos el jueves a las siete y media en el Salón de Actos dar voz y alta voz a los deportistas leoneses esa primera cita va a ser este jueves a las siete y media como decía Francisco con el Salón de Actos del Ayuntamiento de León en la calle Alfonso V una cita que además luego se va a poder ver íntegra aquí en la ocho y en esa primera reunión se van a poder ver juntos a presidentes por ejemplo de clubes deportivos y también a deportistas en activo a jugadores también representantes del colectivo arbitral pero por ejemplo algo muy importante a veces lo mal que lo pasan los clubes para hacer esa gestión deportiva y esa va a ser la primera parte del encuentro del jueves poder reunir en una mesa de debate de diálogo a presidentes de equipos como la cultural el Puente Castro la Estorga el Olímpico de León ¿cómo va a ser un poco esa estructura de este próximo jueves? como tú como has comentado Jesús va a haber dos partes una parte dedicada a la gestión en la que van a ser protagonistas los presidentes de los clubes que acabas de comentar entre ellos pues cultural Atlético-Astorga Olímpico de León Puente Castro Peña y luego va a haber una segunda parte más dedicada a los valores queremos también que hoy que estamos siendo testigos de episodios tan desagradables en los campos de formación y de base queremos erradicar esas conductas y vamos a dar altavoz pues a un futbolista de la cultural a otro del Atlético-Astorga a nuestra árbitra Verónica de Liga Iberdrola a jugadores también de formación entonces que nos expongan y que debatan y diserten sobre todos estos temas que son muy interesantes y que es la actualidad del fútbol base Esas conclusiones que seguramente van a ser muy interesantes y lo que decíamos por ejemplo a veces esas desavenencias históricas o esa falta de una línea común para muchos de los clubes de la ciudad de León y de la provincia el poder juntarles una misma mesa que des un punto de vista y por qué no quizás incluso aspirar a un antes y un después en esas relaciones que al final sean provechosas porque por ejemplo estábamos repasando un dato en el fútbol leonés de las últimas temporadas en las que no termina de llegar ningún jugador a la élite a la máxima categoría como sí llegó hace algunas décadas bueno pues todo eso pueden ser temas que susciten el debate así es son temas que bueno muchas veces pues somos conocedores de que hay rencillas entre los clubes y entidades deportivas de León y bueno espero que sirva y además yo les tengo que reiterar mi agradecimiento por la predisposición que han tenido desde el primer momento de que nos pusimos en contacto con ellos y la verdad es que esperemos que el jueves en ese encuentro a las siete y media en el salón de actos del ayuntamiento sirva para limar esas pequeñas asperezas si las hay y luchar todos por el bien de León y por el bien del fútbol leonés bueno hay que recordar que la asistencia a esta primera cita a las siete y media el jueves en el salón de actos del ayuntamiento en la calle Alfonso V es en gratuita pero como el aforo es limitado Francisco hay que apuntarse a través de la propia página web del Foro Internacional del Deporte es completamente gratuita pero bueno simplemente por un control de asistencia es importante inscribirse si más que nada para controlar un poco el aforo porque al final al ser doscientas plazas pues ya claro las peticiones y las demandas de invitaciones pues es muy elevada piensa que estamos hablando de la cultural del Puente Castro del Olímpico de la Peña del Atlético Astorga y claro el espacio es el que es entonces sí que urgimos a que la gente que esté interesada ya estamos en las últimas plazas pues que si a través de nuestra página web www.fitleon.org fit con d de deporte que muchas veces hay confusión con la T entonces fit de foro F de foro y de internacional d de deporte fitleon.org se inscriben rápidamente es un minuto y ya pueden asistir y antes del grueso de ese foro que va a tener lugar en septiembre a partir del día 18 en el Auditorio de Ciudad de León ¿tenéis previsto también hacer algún tipo más de encuentros? Sí bueno estamos enriqueciendo mucho el evento no queremos que únicamente se quede en el 18, 19 y 20 de septiembre sino que queremos enriquecer aún más y vamos a poner en marcha un congreso académico y científico destinado a la comunidad universitaria que lo vamos a hacer los mismos días que el foro y a la vez también unos primos de investigación para que todos aquellos TFM y TFG relacionados con el deporte tengan la oportunidad de presentar sus trabajos allí y que los tres mejores puedan tener incluso una dotación económica como premio por lo tanto si te das cuenta vamos enriqueciendo aún más ya no solo el evento en sí sino todo lo paralelo que vamos enriqueciéndolo y el evento en sí cambia lo decíamos de fechas este año va a ser en el mes de septiembre y en el Auditorio Ciudad de León también con más con más aforo así es eso es una responsabilidad también porque al final pasamos de un espacio de 300 que se ha quedado pequeño pero damos ahora el salto a uno de 900 o 1000 pero vamos estoy convencido de que con los ponentes que vamos a traer que vamos a incluso superar estas dos ediciones anteriores se va a quedar hasta pequeño entonces vamos a a sacar en breve en los próximos meses las entradas los abonos y recordad a la gente pues eso que va a haber estos encuentros como píldoras previas para ir calentando que sirva de prólogo para el Field León 2019 el Congreso Académico y Científico los premios de investigación y el propio foro además queremos potenciar la actividad que veníamos desarrollando en estas dos ediciones que hicimos corre con Martín Fiz y corre con Fermín Cacho aún la vamos a potenciar aún más entonces es sorpresa aún y la vamos a hacer el sábado día 21 por lo tanto ya estamos hablando de cuatro días de foro internacional del deporte que es vender no hay que olvidar que es vender León a España bueno pues con esa idea nos vamos a quedar con que León también sea escenario de un foro importante a nivel internacional y con esa previa que va a tener lugar digamos ese encuentro previo dedicada también al fútbol base leonés con los clubes más representativos ya lo sabéis el próximo jueves a partir de la City Media en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León en la calle Alfonso V después también lo podréis ver aquí en la 8 en diferido Francisco del Río gracias por estar con nosotros y ya sabes que poco a poco en estos meses sucesivos hasta septiembre tendremos la oportunidad también de ir desgranando esas sorpresas esos invitados que van a estar este año en el Foro Internacional del Deporte muchas gracias a ti Jesús por invitarme y por darnos la oportunidad de trasladar lo que es el foro a nuestra ciudad y provincia bueno pues nos vemos el próximo jueves nosotros ahora como cada lunes acudemos a nuestro experto en la prevención y en el tratamiento de lesiones nos vamos a la clínica de Sergio Muela Hola buenos días estamos en la clínica de fisioterapia Sergio Muela aunque hoy sin Sergio que está un poquito malito y me ha dejado sola ante el peligro espero que te recuperes pronto y hoy pues nada vamos a seguir un poquito lo que hicimos en el programa anterior que estuvimos trabajando con los peques hoy estamos con Iván y con Sito que es su papi y vamos a aprovechar que le tenemos aquí para enseñaros un poquito como trabajaríamos todo lo que es patología del sistema digestivo para cambiar un poquito del otro día así veis distintos tipos de tratamiento que se pueden hacer con los pequeñajos ¿vale? Iván ¿qué tal? no sé si lo dijimos en el otro programa pero bueno cuando viene un bebé a la consulta independientemente de cuál sea el motivo de consulta siempre hay que hacer una valoración general en este caso vamos a hacer un resumen así un poco por encima y rápido porque no tenemos tiempo pero lo haríamos siempre independientemente del caso ¿de acuerdo? hay que ver siempre cómo se mueven esas caderas que no haya ningún tipo de restricción ni de movilidad hay que valorar también muy importante a nivel lumbar hay que ver esas dorsales cómo se mueven también con los peques no sé si lo dije el otro día según vamos valorando vamos corrigiendo a la vez si encontramos algún tipo de restricción o de limitación aprovechamos y lo corregimos es un poquito diferente de que con los adultos ¿vale? haríamos también una valoración a nivel de toda la esfera craneal que no voy a repetir porque ya lo vimos el día anterior y así tampoco perdemos mucho más tiempo y es muy importante cuando trabajamos patología de tipo digestivo valorar cómo está ese diafragma ¿por qué? porque justo por debajo están todas las vísceras y órganos que vamos a trabajar entonces si el diafragma está muy tenso todo lo que tiene por debajo no puede funcionar bien así que es muy importante que el diafragma esté lo más relajado posible muy bien muy bien olé campeón muy bien muy bien cuando tenemos la zona del diafragma bien relajada cuando vamos a trabajar a nivel de estreñimiento como es el caso de hoy pero si fuese por ejemplo cólicos también lo haría es muy importante asegurarnos de que la zona dorsal y de que la zona del sacro está por el culete ahí está muy libre y que se mueva muy bien ¿por qué? porque tanto de la zona sacra como de la zona dorsal salen los nervios del sistema nervioso autónomo que inervan todas estas vísceras de la parte digestiva igual que vimos el otro día el nervio vago que salía de aquí ¿qué pasa? que si hay algún tipo de restricción a nivel de columna ese nervio se puede ver comprometido y ya no hace bien su trabajo ya no manda bien la información a nivel visceral con lo cual es importante liberarlo bien para que estas vísceras y estos órganos funcionen bien ¿de acuerdo? una vez hemos trabajado todas las restricciones a nivel de columna ¿eh? y a nivel de sacro en este caso nos centraríamos mucho a nivel del intestino ¿qué vamos a valorar a nivel del intestino? vamos a centrarnos en el colon que como sabéis es colon ascendente transverso descendente luego ya viene el sigmoide y el recto no vamos a valorar aquí la movilidad en sí aquí nos centramos más en temas de calidad del tejido valorar si hay algún tipo de tensión y si encontramos esas tensiones relajarlas entonces trabajamos muy bien los cuatro ángulos para intentar abrir que esté la zona bien relajada muy bien muy bien Iván ¿eh? muy bien perfecto bueno Iván pues tampoco tiene ningún tipo de problema a nivel digestivo lo hemos traído hoy como modelo pero con lo cual se hace muy rapidito pero normalmente cuando hay algún tipo de alteración pues esto tarda un poquito más de tiempo en hacerse muy bien abrimos aquí bien los cuatro ángulos perfecto hola que barrigota ¿eh? muy bien y una vez tenemos todos estos ángulos abiertos vamos a movilizar vamos a movilizar con cuidado porque no hay que olvidar que es un niño intentar movilizar todas esas heces que pueda tener acumuladas que normalmente suelen acumularse en la parte ya más descendente entonces vamos a masajear suave en él en él no notamos nada pero cuando hay un estreñimiento ya importante siempre se nota toda esta zona del colon descendente mucho más dura y consistente que no es otra cosa que las heces que tiene ya acumuladas entonces hay que movilizarlas para que luego ellas solitas ya cuando vaya al baño salgan e iban muy bien esta técnica se hace mucho también cuando vienen niños que tienen pues cólicos de lactante porque también suelen tener pues muchos problemas de gases y eso también ayuda a movilizar esos gases y si tienen algo de ECE acumulada que la saquen muy bien venga que ya estamos ahí vamos a relajar muy bien ya está ya está sí muy bien lo has hecho muy bien ¿a que sí? muy bien chocas campeón ole pues muy bien mira arriba que bien eh mira ahí está papi y de premio ¿qué? ¿le damos algo de premio por hacerlo? pues nada como lo ha hecho también y se ha portado también pues aquí le hemos dado una fresita que le encantan para que se la coma así que nada esperamos que os haya gustado que os haya parecido interesante como trabajamos con los más pequeños y nada hasta el próximo programa ¿dices adiós? y adiós adiós pues con Sergio Muela nos vamos a despedir hasta el próximo viernes aquí en la jornada sobre las 9 y media volveremos con todo el deporte de leones aquí en la 8 feliz semana amigos adiós chau y y y y y y y y y Gracias.